Postdata, las siguientes empresas. ANSES, Grupo Vivo, Edenor, Edesur, Fravega. Soluciones y cambios en la lucha contra la droga. Nuevos allanamientos de laboratorios clandestinos en Avellaneda, Sarandí y Quilmes. Se secuestró marihuana, cocaína y sustancias químicas para su elaboración. Y se menos drogas, menos chorro. Buenos Aires, la provincia. La Caja, una gran compañía para la seguridad de la gente. Municipalidad de Malvinas, Argentina. Telecom. Repsol y PF. Sancor Seguros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. 22 horas 5 minutos, una temperatura de 15 grados décimas, una noche agradable, una noche para charlar, para conversar. Simplemente con el Ministro de Justicia de la República Argentina. ¿Cómo le va, doctor Fernández? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a usted por invitarme. Por fin vino. Por fin me invitó. ¿Lo hemos invitado tantas veces? Por fin me invitó. Cuénteme, a ver, si hay una lista de prioridades, de preocupación del Ministro de Justicia. ¿Por dónde empieza? ¿Por seguridad, drogadicción? Bueno, el Ministerio es Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. En el marco de la justicia, el acceso a la justicia es quizás lo que más nos desvele, porque nosotros tenemos que poner en orden todos los juzgados que aún tienen concursos pendientes y resolverlo lo más rápido posible. De hecho, hay toda una maquinaria donde entra el Consejo de la Magistratura, donde entra el Consejo Ejecutivo de la Través Nuestro y después el Senado que le da el acuerdo, con lo cual es un trabajo que tratamos de resolver lo más rápido posible y cerrar ese capítulo. Pero además todo lo que signifiquen leyes que le permitan a cualquiera acceder con facilidad. Si bien la legislación da un marco de que todos podamos acceder, no todos pueden hacerlo. La verdad es que se hace muy difícil en muchos casos y es imperioso ir aportando legislación que haga simple la cosa. La mediación, las posibilidades de sacarle la presión que tienen los juzgados buscando soluciones más simples y más accesibles de forma tal de que solamente se queden con las cosas realmente importantes litigando. Ahora, ¿se puede administrar justicia? Desde el punto de vista de la justicia. En seguridad tenemos muchas cosas. Pero que nos quedamos en la justicia, a ver, después hablamos de seguridad. Digo, ¿se puede administrar justicia en juzgados que tienen expedientes tirados en los baños, acumulados en las terrazas tribunales? Digo, donde todavía no entró del todo la tecnología, se siguen cociendo expedientes. Pero en vez de tomarlo eso como una capitis diminutio, yo lo tomo como un reconocimiento a quienes llevan a la práctica la justicia. Sí, bueno, pero hay un límite. La verdad es que la justicia argentina, que no goza de toda la buena imagen que debiera tenerlo, tiene en su enorme mayoría a funcionarios de primer nivel. Claro, sí, claro. Es una inmensa mayoría. Por suerte, gracias a Dios. Sí, sí. Entonces, esa situación en la que se encuentra, a lo mejor es una de las tareas que también nosotros tenemos que aportar. Porque dentro del marco de la construcción de nuevos edificios que permitan el alojamiento y por ahí llevar a una zona específica todo el tema penal... No, no, no. Y además tenemos que verlo con otras ópticas. Ya el Consejo de la Magistratura y la Corte han previsto la compra, o ya han comprado un predio que está pegado a Comodoro Pi, que va a permitir tener ahí por lo menos el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, y sacar de lo que es hoy la avenida de los inmigrantes que hay 41 juzgados que no son penales y traer a los 41 que sí son penales y cubrir toda una suerte de polo junto con la construcción de lo que debiera ser la nueva morgue y el cuerpo médico forense. Entonces hay todo un esfuerzo por producir ese cambio en el tema de sistemas, ya está trabajando la Corte con una propuesta que va a ser licitada a corto plazo también, ya con algunos esquemas de notificaciones, con algunos cambios de seguimiento de expediente va a haber un cambio cualitativo muy importante. Sí, bueno, se puede seguir a mano haciendo expedientes. Bueno, pero esas cosas a lo mejor pueden significar, pareciera ser una rémora, pero hay otras cosas que van a simplificar los pagos, por ejemplo, que uno permita pagos electrónicos y transferencias electrónicas va a ser las cosas mucho más simples y la Corte ya está saltando sobre ese tema. Hablaba de ley, ya me parece que hay un espíritu legislativo que es, lo hable, pero que después se queda en la sanción de la ley. Digo, yo sanciono la ley, pero no me pregunto, y esto lo digo muchas veces por radio, no me pregunto quién va a aplicar la ley. Y después no se aplica, porque no hay quien la aplique, digo, no se puede vender en temas menores, no se puede vender alcohol a menores, se vende alcohol a menores. No se puede hacer tal cosa en los boliches de la provincia de Buenos Aires, se hace... Hay toda una política en esto que tiene que ser acompañada con decisiones administrativas y decisiones judiciales. En alguna de esas son reacciones administrativas que el Poder Ejecutivo, en la nación o en las provincias o en la ciudad autónoma, tendrán que ponerse las pilas y trabajar sobre ese punto. Por ejemplo, nosotros, yo en el año 96, siendo senador de la provincia, fui autor de la actual ley de la prohibición de venta de alcohol a menores. No es que uno va a la estupidez de decir la ley seca, sino que el control tiene que estar. Es imperioso que haya un control que garantice que los chicos no vayan a uno de los peores conflictos que tenemos. Si uno va a la red metropolitana, cosas que hemos estudiado y mucho, con el comité científico asesor que nos acompaña, es que toda la red metropolitana percibe jueves, viernes y sábado, fundamentalmente, a los chicos con problemas, fundamentalmente con problemas de alcohol. Después del alcohol, con psicofármacos. Y después con policonsumo. Pero dejando siempre las drogas o las sustancias de esta característica al fondo, porque es lo que menos complicaciones trae respecto de lo que nos muestra la red metropolitana, que es muy buena, Hospital Fernández, Posada... Claro, pero psicofármaco con más alcohol es complicado. No, claro, claro que es complicado. Y además, otro de las complicaciones son las drogas de diseño. Ya hace 10 años que la oficina del control de narcóticos nos viene diciendo a nosotros que las drogas vegetales, cocaína, marihuana, fundamentalmente, acá no hay opiáceas, no hay heroína, digamos, por varias razones, entre otras la económica, gracias a Dios también, en esta situación las drogas vegetales van dejando su lugar a las drogas de diseño. Y por eso la importancia que tiene la legislación que estamos sacando, la primera que sacó la ENMAD, la 4192, que permitió, impidió el uso rutinario de la efedrina, lo limitó, y la que hemos firmado, la 923, que lleva el número de salud, lleva otros nombres en los otros ministerios, entre salud, sedronar y nosotros, que impide que otros que no sean laboratorios puedan comprar efedrina. Efedrina, impide. Entonces, de esa manera nosotros podemos saber que los laboratorios que tienen un remedio habilitado por el ANMAD y que dice que consume para el batch de producción una determinada cantidad de miligramos, si uno sabe cuánto es la cantidad que va a producir, multiplica la cantidad de cada producto por la cantidad que va a producir, sabe cuánta efedrina va a utilizar en ese caso. Entonces es muy fácil controlarlo. Hay un control real, doctor, en el interior, en la provincia de Buenos Aires, sobre el alcohol, la venta de éxtasis a menores. Hoy una legisladora pidió en un proyecto de ley que se venda o que se pongan máquinas expendedoras de agua mineral y bidones en los boliches para evitar la deshidratación. Pero no estamos evitando que vendan éxtasis, estamos evitando que se deshidraten. Lo primero que tenemos que hacer es, nosotros somos en eso quienes más han decomisado sustancia de cualquier manera, tanto en marihuana como en cocaína, como en sustancia, o en drogas de diseño. Ninguno decomisó como nosotros. Ni ningún gobierno decomisó, ni metió presos a responsables, a cabecillas de bandas. Acabamos de tener a Kevin, el segundo de Marcos, en la 1C14, con lo cual es un trabajo muy fuerte el que venimos haciendo con ese tema. Nosotros en eso lo que queremos es ajustar las reglas como para que sean todos los que participen de esa manera y podamos ir rompiendo las cadenas donde va apareciendo la presencia de la droga de diseño, que es la que nos está haciendo el daño este. La metafitamina. ¿Eso dónde se hace acá? ¿O la importamos? No, en líneas generales acá no se hace. ¿Cómo vendrá? Bueno, como entró cualquiera de las otras sustancias hasta la Argentina. De distintas maneras que nuestros profesionales que son muy buenos y que trabajan muy bien van encontrando las distintas formas que se van utilizando para violar o para pasar por encima de las formas que tenemos nosotros de reconocer y rompiendo esa capacidad de introducir al país este tipo de drogas de diseño. Como ministro de Justicia, Seguridad ahora, digo, ¿tienes los instrumentos suficientes para imponer seguridad en la República Argentina o le falta mucho? No, a ver, Emil Durge nació.